para conectarte con la realidad. No dejes que la tecnología te robe las mejores cosas de la vida. El amor, la familia, los amigos. Doble berra para que estés siempre comunicado. Amigos oyentes, continuamos informando. Son las 7 con 18 minutos de esta mañana de martes. Estamos ya en el estudio con nuestro invitado, el señor Bolívar Sucosheñal, quien es presidente de la Unión de Taxistas de la SOI. Le damos la más cordial bienvenida a esta hora. Muy buenos días. Buenos días, licenciado. A todos los oyentes de esta prestigiosa emisora, quiero presentar un saludo muy fraterno en nombre del taxismo cuencano de la SOI. Hay varios temas que nos traen a conversar en esta mañana y es que precisamente ustedes han emitido declaraciones conjuntas con otros gremios de transporte por el tema de los subsidios que no han recibido del gobierno central, la tasa solidaria y sin duda la inquietud que esto trae a las funciones que desempeñan diariamente. Primero, refirámonos al tema de la tasa solidaria. ¿Cómo ven ustedes, como un gremio de transportistas profesionales, como este tema de imposiciones que han tenido que ser grabadas a los azuallos durante 10 años? ¿Ustedes están en desacuerdo con esta tasa? ¿Cuál es la posición que tiene el gremio? Bueno, quiero comenzar por lo último. Vamos al revés, entonces. Con respecto a la tasa solidaria, tarjetas de compensación del gobierno nacional, primeramente ayer creo que, no sé si pseudo dirigentes hicieron una presentación al respecto, pero el taxismo azuayo en sí, hemos presentado una carta al señor prefecto provincial de la SOI, primeramente para dialogar, conversar cuál es la posición de él. Con respecto a nosotros, no podemos hacer de una manera desatinada esta propuesta, pero por supuesto que a todos no nos gusta, oiga, perdóneme, cuando toca el bolsillo de los cuencanos, ecuatorianos, no nos gusta hablar de aquello. Pero ante todo, en un país democrático, primeramente, yo creo que debemos sentarnos a dialogar y a conversar con la autoridad pertinente, como es el doctor Iacu Pérez, prefecto provincial de la SOI, elegido democráticamente en las últimas urnas. Y así debe ser, pero no sé de dónde nace, cómo nace, yo no sé cuál es el sentido de esto, hablar a nombre de la transportación, si los dirigentes como Gerardo Abril, del Frente Unido de Taxistas de la SOI, y Bolívar Succeñay, de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi de la SOI, nosotros estamos para convocar a un boletín de prensa en los próximos días y emitir pronunciamientos por el sentir de nuestros compañeros, pero antes de aquello existe una carta solicitando una audiencia al señor prefecto provincial de la SOI. Antes de eso nosotros no podemos hacer un pronunciamiento. Es decir, que ustedes aún no están con una posición infirme, ustedes van a dialogar primero internamente entre el gremio de taxistas antes de llegar a esta reunión con el prefecto de la SOI. Si usted no tiene un concepto claro de las cosas, porque se trata de una ordenanza, y tiene que derrogarse esa ordenanza, pero por supuesto primero tiene que prevalecer el diálogo, y si no hay diálogo, si no tenemos un concepto claro, cómo podemos hacer un pronunciamiento de una manera equivocada, o simplemente por satisfacer, o por caerme bien a tal o cual autoridad. Yo creo que eso no es la posición de un dirigente. Como le dije, vuelvo y reitero, a todos, sí, no nos gusta que toquen el bolsillo de los ecuatorianos, pero lamentablemente en esto tenemos que hacer pronunciamientos consensuados con respecto a convocando asambleas generales. No puedo emitir, por más presidente que sea, no puedo hacer pronunciamientos desatinados como lo han presentado el día de ayer. Es decir, en estas declaraciones, tanto de Mesías Vicuña como de Leonardo Alvarracín, son declaraciones que no representan al sector del cual usted proviene. Leonardo, respeto muchísimo a Leonardo Alvarracín, que representa al gremio del transporte urbano. Sí, él es un representante, pero con respecto al señor Mesías Vicuña, él es gremialista, él puede acertar con respecto a todos los que somos afiliados al sindicato de choferes profesionales de la SUAE, pero das pronunciamientos a nombre de la transportación o a nombre del taxismo, por favor, que se limite a hacer sus pronunciamientos y ese tipo de cosas. Ya basta de entrometerse en los gremios a donde no le compete a él. Yo le conmino al señor Vicuña, los únicos representantes aquí del taxismo en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la SUAE somos Bolívar Subcheñay y el señor Gerardo Abril, que representa al Frente Unido de Taxistas de la SUAE. Contundentes declaraciones. También es, Menester, hablar de otro tema que ya lo había nombrado, la famosa tarjeta de compensación que recibieron semanas atrás ustedes como gremio de taxistas con la finalidad de ayudar o compensar el aumento de gasolina que se ha venido dando. Se ha venido dando porque en el caso de la gasolina Super, quienes utilizan este combustible es una variación de mes a mes, es decir, no podemos hablar de una cantidad fija, pero lo que es a la gasolina extra o ecopaís ya es un valor determinado. Ustedes hasta la fecha no recibieron ni un solo dólar del gobierno nacional. Aquí quiero ser enfático la posición del gremio y el sentir de mis compañeros de base como dirigente tenemos que transmitir resueltos en Asamblea General. Dos semanas atrás de la presente fecha he convocado a una Asamblea General para saber cuál es el pronunciamiento de mis compañeros de base y los representantes de las 65 cooperativas. Tal razón, con mucha satisfacción el 7 de marzo, el 7 de marzo recibimos aquella tarjeta simbólica que es la de plástico, la de compensación, por lo que está establecido en el decreto ejecutivo 619 por el alza del combustible. Razón por la que no es que beneficiaba al compañero taxista, sino para que no exista la elevación de tarifas hacia la ciudadanía. Nosotros nunca hemos presentado este proyecto. El proyecto lo presentó el gobierno nacional a través de una comisión de alto nivel que estaban involucrados cuatro ministerios. razón por la que acogimos nos imaginamos con responsabilidad, con seriedad y sobre todo porque el gobierno nos ha invitado a las mesas de diálogo con la madurez suficiente para no caotizar a la ciudadanía, a las ciudades, al país, en general, apostando de alguna manera y acogiendo esta propuesta del gobierno nacional. tal ocurre han pasado siete meses, han cambiado siete resoluciones, cuatro resoluciones, perdón, cuatro resoluciones el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito porque la primera resolución, la 02, nos tenía un sinnúmero de documentos, solamente faltaba la partida de defunción del compañero taxista. Cambian a la 010, también elevan de que todos tenemos que tener las cámaras de seguridad y les manifestamos si falta de parte del Estado ecuatoriano del gobierno nacional la entrega de la tercera fase de la instalación de las cámaras de seguridad, por lo tanto, existiendo casi unos 200 compañeros taxistas aquí en la ciudad de Cuenca que no tienen instaladas las cámaras de seguridad. No podíamos acogernos nosotros a esa a esa resolución. Existe la resolución 017 017 que eliminan todos estos requisitos, deudas con la SRI, deudas con la NT, cámaras de seguridad. Se crea la resolución 017 y pensábamos que ya estaba por un buen camino. resolvió el tema. Pero lamentablemente hasta el día de hoy se crea la resolución 031 y absolutamente nada. Nosotros hemos dicho cómo creer en este gobierno mentiroso. Han transcurrido siete meses y solamente nos han venido diciendo mañana, pasado, no sé si aquí las autoridades no estaban preparadas con este proyecto o simplemente nos quieren ver a los ecuatorianos jugando como a un niño entregarles un caramelo y darles un plástico. Piensa que con el plástico ya podemos contentarnos. De esa manera la unión de taxistas de la SUAI, el Frente Unido en Asambleas Generales hemos resuelto. Devolver, no, simplemente ni devolver porque es un plástico sin valor en realidad. Lamentablemente nosotros no queremos ya ese plástico para los próximos días nos han convocado ya Asamblea General para movilizaciones a nivel nacional. Es decir, que el... Acogernos ya nos han hecho propuestas algunas organizaciones sociales unirnos con las organizaciones sociales y ahora sí, verdaderamente creo que ya no va más de mañana, de pasado, de otro día y tal y tal para cuando. aquí inclusive nosotros hemos dado el pecho a las balas al gobierno nacional. A lo mejor riendo contra las decisiones de nuestros compañeros de base porque al comienzo no lo querían ellos. Pero lamentablemente, lamentablemente creo que tenemos que tomar una decisión y la decisión ha sido de ir a una movilización nacional. Estaremos lo haciendo en los próximos días en la ciudad de Quito todo el taxismo a nivel nacional. Es decir que el problema que ustedes tienen no es únicamente aquí en el Azuay y es a nivel nacional. Todos los taxistas que debían recibir esta compensación no han recibido un solo dólar del gobierno nacional. Estamos claros en eso. Lamentablemente Cuenca siempre ha sido pionero y piloto para este tipo de cosas que a lo mejor los dirigentes apostábamos, creíamos en la palabra del gobierno pero lamentablemente esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido. De los 3.600 compañeros recibieron 2.050 de los plásticos de los cuales 80 o 100 compañeros recibieron una acreditación de que va desde 3 dólares hasta 30 dólares y de ahí un solo centavo más un solo centavo más hemos cumplido a cabalidad en todo ahora ya les involucran a los gobiernos autónomos descentralizados que han sido los incumplidores de entregar la información de los títulos habilitantes otro día que será el SRI el otro día será el ARCH oiga perdóneme creo que ya basta nosotros por lo tanto hemos decidido y el día de mañana tenemos una asamblea nacional de todos los presidentes del país y resolveremos la fecha de esta gran movilización y por lo tanto otro desatinado acierto otro desatinado pronunciamiento del ministro de finanzas Martínez Richard Martínez Richard Martínez ¿cómo puede ser posible hacer un pronunciamiento de que las transnacionales les va a cobrar una tasa para que comiencen a operar en el Ecuador? Lamentablemente iríamos ya con esto sería el fin de fin de todo por lo tanto nosotros hemos dicho ya basta este tipo de cosas mientras por un lado nos dicen que no hay que no están preparados para entregarnos la tarjeta por otro lado hacen otro pronunciamiento lamentablemente esto ya tiene tiene un límite y ese límite se ha terminado porque nosotros también somos ecuatorianos somos padres de familia somos ciudadanos que aportamos al estado ecuatoriano y de esta manera es que está pretendiendo es burlarse de todos los ecuatorianos razón por la que estas decisiones ya son de mis compañeros de base para emitir este pronunciamiento en estos días hemos hecho ya los pronunciamientos debidos cuando hablamos de la intervención de transnacionales y de las declaraciones de Richard Martínez estaríamos hablando de la incursión de plataformas como Uber Cabify entre otras que prestan servicios similares a los de ustedes o a que nos estamos haciendo referencia lamentablemente eso es el pronunciamiento que sin duda da a conocer Richard Martínez de una manera de la misma desatinada no sé si la desesperación en la que tienen el compromiso con el Fondo Monetario Internacional volviendo a los años 84 85 86 ustedes se acordarán que asimismo era la imposición del Fondo Monetario Internacional imponer tasas eliminar subsidios y acabase con todo el estado ecuatoriano porque hasta el 21 según los acuerdos hasta el 2021 tienen que recaudar el estado ecuatoriano a través de la eliminación de puestos eliminando descentralizar descentralizar más bien centralizar muchos puestos de trabajo y tienen que reunir 1500 millones de dólares esa es la carta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ojo ecuatorianos ojo cuencanos si aquí no levantamos nuestra voz de protesta y el taxismo como símbolo de dignidad popular estaremos al frente de estas acciones ustedes se han referido a en los posibles en los siguientes días perdón posibles manifestaciones pero al mismo tiempo que se ha referido de la no subvención que no llegó nunca a concretarse por parte del gobierno nacional hay un tema detrás que no lo hemos tocado el costo las tarifas que los usuarios de los taxis tienen que pagar cuando hacen uso de este servicio se verán incrementadas habrá una variación cuál es la expectativa que puede tener la ciudadanía por el momento mientras mantengamos usted sabe que la competencia por delegación constitucional es a los gobiernos autónomos descentralizados eso tendremos que dialogar con la autoridad correspondiente con la primera autoridad que es el señor alcalde por el momento eso dejamos en stand by hasta avanzar con otros temas que son de trascendental importancia para el taxismo para el taxismo organizado del país como le acabo de decir vienen temas muy duros en la que más bien invito a todos los ecuatorianos a las organizaciones sociales a estar en alerta y atentos a lo que va a ocurrir porque de aquí no es que el subsidio del gas con los 37 centavos digamos del combustible de Electra o Yecopaís va a quedarse ahí esto va mucho más allá esto ya va a precios internacionales como es la gasolina super así es ustedes saben que en esta semana estábamos reando ya los 360 el precio de ese combustible en la gasolina super inalcanzable ya para nuestros compañeros taxistas porque muchos muchos compañeros también este utilizan esta gasolina para movilizar sus sus unidades el por qué porque recomendaciones de las casas comerciales claro pero lamentablemente este gobierno va mucho más allá con con una acción regresiva no de avanzada sino regresiva dame esto pero a cambio de esto y esto tenemos evidencias de los acuerdos que que han hecho el gobierno nacional con el fondo monetario internacional lamentablemente yo creo que más bien denunciamos al país y hacemos saber de que tenemos que estar preparados esta es los combustibles la eliminación de algunas eliminación de algunos puestos de trabajo como son en la salud como son en distintas áreas llegar a las instituciones a centralizar de nuevo ya está ocurriendo nosotros vivimos de esa centralización en el azuario en el azuario está centralizando de nuevo y esto recurrir o sea yo creo que ahí no sé si ustedes como medios de comunicación han sentido ya nosotros lo sentimos como como prestadores de servicio necesitamos ciertas instituciones y ya nos encontramos con ese problema con ese problema razón por la que el gas también quedará lo mismo todos los subsidios se terminarán el el costo de la electricidad subirá porque eso han sido los acuerdos lamentablemente hemos creído en este gobierno hemos apegado al diálogo y solo diálogo diálogo en las mesas de diálogo pero sin resultados razón por la que nosotros como un colectivo que también somos parte y sentimos y vivimos en carne propia creo que tenemos que hacer causa común todos y salir a defender lo que nos corresponde a los ecuatorianos en el tramo final de esta entrevista también vale la pena rescatar lo que fueron promesas al momento de liberar el precio del combustible super que entre otras era el mejoramiento del octanaje mismo que no ha tenido hasta la fecha ninguna modificación la calidad de la misma gasolina sigue siendo la que costaba antes de la liberación sigue siendo el mismo ahora o me equivoco perdóneme decir oiga cuántas veces hemos denunciado hemos hablado hemos conversado con autoridades de alto nivel no solamente aquí porque como todo está centralizado aquí no se resuelve nada si usted se asuma aquí a la dirección provincial de tránsito de la SUAE no resuelve nada si aquí usted ocurre a las autoridades de gobierno no resuelve nada hemos tenido que concurrir a las autoridades a nivel nacional pero lamentablemente solamente se queda en el diálogo en las conversaciones en el escritorio y ahí se terminó el tema de la seguridad el tema de la cárcel oiga todos los días estamos acechados por la delincuencia en la ciudad de Cuenca los puntos más neurálgicos aquí ya vienen un pliego de peticiones al gobierno nacional para nosotros como cuencanos y azuayos esta cárcel no debe ser nacional porque así fueron los convenios dos la inseguridad la inseguridad en la que estamos viviendo todos los días todos los días y por último el tema del combustible que hemos venido denunciando y hemos venido manifestando nosotros hemos dicho clarito que ese combustible jamás ha mejorado el octanaje que tiene que tener pero y en donde está el dinero que nos han cobrado para mejorar aquella aquella calidad de combustible usted ve que aquí en Cuenca nos venden el ecopaís y no sé por qué no se comercializa la gasolina extra que tiene un poco mejor el octanaje porque con esta gasolina el ecopaís estamos terminando los motores la vida útil de los motores de nuestras unidades todo esto hemos informado al gobierno nacional pero y cuáles son los resultados cuáles son las respuestas ninguna no es nada absolutamente solo palabras y palabras y palabras más bien invitamos para el día de hoy está convocado el ministro Martínez el director de la agencia nacional de tránsito por el tema a la asamblea nacional por el tema tarjetas compensación y por el tema del pronunciamiento desatinado que hizo con las tasas que van a cobrar a estas empresas transnacionales o sea aquí prevalece nada lo nacional prevalece solo los que imponen a costa del sacrificio de los ecuatorianos y creo que eso ya basta hasta ahí ha llegado y ha tenido un fin ¿qué es lo que va a pasar? sabremos la decisión de que el gobierno cambie o lamentablemente el Ecuador va a levantarse un último tema que usted ya lo ha tocado y que no quisiera perderme la oportunidad de hacer esta consulta a quienes tienen quizás o palpan la realidad al estar en las calles mucho más que la mayoría de cuencanos al estar tras un volante casi las 24 horas 7 días de la semana ¿cuál es la percepción de seguridad o a su vez inseguridad que hay en Cuenca? ¿ha habido un incremento de los sucesos que ustedes han tenido que vivir mayores robos? ¿qué es lo que usted me pudiera comentar de ese tema? perdóneme decir los cuencanos estamos acechados por la delincuencia a ese nivel a ese nivel hemos llegado el temor el miedo el que usted ya si deja su unidad al frente de su casa son despojados de los componentes de aquella unidad no sabemos el momento que llegan a su casa aquí ahora yo creo que ya debemos estar armados creo que tenemos que volver al tiempo del oeste porque caso contrario no sabe la vida que va a perder ven estos días no quisiera tocar el tema de 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 migrantes de la migración pero lamentablemente por entregar por dar una posada fue acabado con su vida un ciudadano por ser buena gente esto en Girón en Girón esto ocurrió aquí también en Totoracocha es cierto también hay otro evento parecido lamentablemente todos los días nos encontramos nos levantamos en los noticieros muerte delincuencia robo y asaltos algo tenemos que hacer yo creo que aquí el taxismo pone a disposición de la ciudadanía los tres mil seiscientos compañeros taxistas que tienen sus cámaras de seguridad tienen sus ojos visores sin que le cueste un solo centavo a la ciudad de Cuenca que podemos ser también un ojo visor más como los ojos de águila que existen en las cámaras de seguridad para el 911 aportar de alguna manera a favor de la seguridad porque está en peligro la vida la seguridad de sus hijos de nuestras familias aquí en la ciudad de Cuenca estudiantes asaltados todos los días quitados sus laptops sus sus teléfonos celulares teléfonos celulares y todo lo demás perdóneme si así no hacemos causa común y uno de los puntos del gobierno nacional porque declaraciones vuelvo de nuevo tan desatinadas como lo hace la ministra Romo no sé a dónde vamos a llegar aquí no tenemos gobernador qué es lo que está ocurriendo qué es lo que pasa venir y decir oiga tenemos inversiones de 40 millones de dólares en esta cárcel y que es nacional y contentos nosotros nos quedamos simplemente escuchando lo que dicen estas autoridades yo creo que ya es hora de oiga Cuenca la provincia de la Suay tuvo gente muy valerosa valiente decidida yo creo que aquí todos tenemos que hacer causa común dejar la política a un lado dejar los egoísmos a un lado y levantarnos por la seguridad de todos nosotros de nuestras familias si no esto mañana ha pasado Cuenca han visto tranquila no reaccionamos no hay solidaridad por lo tanto si todos no hacemos causa común mañana ha pasado nos tendremos que lamentar de lo que puede ocurrir nadie estamos exentos de eso y el primer punto al gobierno nacional será que se declare a la cárcel de Cuenca regional y no nacional porque han venido acá a Cuenca oiga gente de no creer están aquí operando grandes bandas del microtráfico robos asaltos a domicilio y un sinnúmero de bandas lamentablemente no estamos a lo mejor diciendo oiga inventándonos eso es todos los días lo que vivimos los cuencanos y mucho más los que estamos en la calle a diario y vemos asaltos robos escopolamina entonces creo que dejemos de estar sentados cómodamente en nuestras casas y salgamos a luchar por nuestra bella ciudad Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad ustedes han escuchado estas declaraciones aquí las han escuchado a viva voz de Bolívar Sucuxañay quien es presidente de la Unión de Taxistas de la SOI un llamado a las autoridades para sentarse de manera colaborativa buscar frentes comunes frentes que beneficien a los ciudadanos más que a intereses particulares y de los políticos gracias por acompañarnos a ustedes muchas gracias buenos días esta es la hora clave de la W inicia publicidad en la W Juan ¿qué tal esas vacaciones?